Ante la indiferencia de las autoridades del gobierno central, del gobierno regional... Ante la exigencia de los pobladores de la provincia de San Martín a causa de los supuestos cobros excesivos que vienen realizando la empresa Electro Oriente a todos los usuarios, esta mañana el presidente del Frente Cívico de Defensa de San Martín, profesor Francisco Grandes, señaló que ellos ya hicieron ingresar un documento para pedir al gerente de Electro Oriente una reunión y determinar la solución ante las constantes denuncias de los usuarios. Nosotros hemos hecho las coordinaciones sobre este tema para exigir a las autoridades de Electro Oriente un diálogo a fin de conversar el tema puntual que se refiere al elevado costo de los servicios de luz electrónica. Estoy a la espera de una fecha que nos pueden poner las autoridades de Electro Oriente para dialogar el presidente San Martín, el presidente general y el presidente de la provincia de los secretarios. Vamos a terminar plenamente a ese nivel para solucionar los problemas que tienen que ver con los servicios de agua, luz, su telemónica y tantas otras cosas que realmente afectan a los servicios. En el tema de energía eléctrica, don Francisco, ¿no cree primero que lo que pueda darse es sentar precedentes? Porque la gente primero va a pagar y luego va a venir el diálogo, porque lo que nos manifiestan los usuarios es que no han estado en su casa en algunos casos, pero está viniendo sumas de más de 400 o 500 nuevos soles. No, efectivamente lo que queremos es conversar con el representante electrónico, para analizar ampliamente este tema y qué medidas se deben tomar para no afectar de una manera muy fuerte a la economía de la ocupación. Evidentemente somos conscientes de esta pandemia, pero la gente no ha trabajado, no ha producido, entonces por consiguiente sería criminal aplicarle de la noche a la mañana mucho más si conocemos que la gente no tiene ingresos, no ha generado ingresos, y va a ser imposible conflicto con sus responsabilidades, con este servicio de luz eléctrica. Asimismo, dijo que actualmente solo están a la espera de la confirmación de dicha reunión. De ser negada, procederán a llamar a sus bases para determinar las acciones a tomar. Aseguró que no permitirán más abusos hacia la población. Espero que hoy día me darán a conocer, voy a venir más tarde a saber cuál es la respuesta que tenemos, porque si el electroriente se niega a dialogar, vamos a tomar otras medidas. Entonces yo creo que el electroriente no puede negar un diálogo, sobre todo con las organizaciones, y por consiguiente, le invoco a las autoridades de la extranjera a tomar acciones inscribiertas para dar una respuesta contundente a la población, y eso es lo que espera el pueblo. Por consiguiente, si no hay una respuesta favorable a sus inquietudes de la población, siempre va a haber descontento, va a haber, digamos, rechazo rotundo a la posición de las autoridades. Finalmente, Francisco Grandes espera que los funcionarios de Electro Oriente tengan una pronta respuesta. De no ser así, la población podría tomar otro tipo de medidas. Yo creo que tiene que cambiar, digamos, la modalidad en el tratamiento a la población. El pueblo paga sus impuestos por el servicio del pueblo. Y por consiguiente, tiene todo el derecho a existir explicaciones. Ahora, si no le hace, digamos, las autoridades de Electro Oriente, realmente, ¿qué espera, digamos, de la población? ¿Verdad? Y en toda la población va a llegar a un momento que se va a enarnecer y va a tomar, se va a obligar, o nos vamos a sentir obligados a tomar medidas más fuertes, ¿no? No queremos llegar a ese nivel. Entonces, sugerimos a Electro Oriente que el diálogo es el mejor espacio democrático que pueda haber para entendernos como seres humanos. En ese sentido, reitero nuevamente, a Electro Oriente. Una respuesta clara para poder conversar con los representantes de la sociedad civil aquí en la provincia. ¿Hasta cuándo darán el plazo de Electro Oriente para el diálogo? Bueno, nosotros estamos esperando cuándo se podría conversar a ellos. Ahora, si no hay respuesta, vamos a mandar otro documento, darle un plazo a ellos, ¿no? Ya, esa es la situación. Hay la necesidad urgente. La gente ya está desesperada. La gente se siente, digamos, golpeada de toda esta situación. Yo creo que hay que tener mucha sensibilidad humana para entender todos los problemas. Y si no tenemos esa posición clara, siempre vamos a estar en la ofensiva, ¿no?